El Chombo presenta a los cuentos, los cuentos de la cripta, para parte 3 Pero va todo saltando, ha regresado la cripta para poner esto en algo Sigo las manos bien altas, pero va todo saltando, ha regresado la cripta para poner esto en algo A como lo mueven ellas, eso lo hace vivir más bellas Los hombres las putetean, para ver como se la menean Que todos están en la pista, estallando, esperando Y ya llego, ha llegado la cripta, lo que esperaba, todo el mundo Todos están en la pista, estallando, esperando Y ya llego, ha llegado la cripta, lo que esperaba, todo el mundo Las mujeres bailando, los hombres tocando, ellos disfrutan de la manera que cantan algo Rappiadores vienen, rappiadores se van, gracias a Dios, permanente está el RANS Cantándole al pueblo, una y otra vez Porque sé que también ganan el reggae, me siento Porque sé que también ganan el reggae, me siento Sigo las manos bien altas, quiero ver a todos saltando Ha regresado la cripta para poner esto en algo A como lo mueven ellas, eso lo hace vivir más bellas Los hombres las putetean, para ver como se la menean Que todos están en la pista, estallando, esperando Y ya llego, ha llegado la cripta, lo que esperaba, todo el mundo Panamá, Colombia, Venezuela, Honduras Mira a las mujeres con la hermita, esa grosura La calor se siente, todo está en ambiente Rima de carnaval, mujer es caliente Mira ahora mismo, todo está excelente DJ Papu Sigo las manos bien altas, quiero ver a todos saltando Ha regresado la cripta para poner esto en algo A como lo mueven ellas, eso lo hace vivir más bellas Los hombres las putetean, para ver como se la menean A la chica le gusta la piña, para ver como se la menean A la chica le gusta la piña, 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 a Que me sube y me baja Porque yo tengo la bolita que me sube y me baja Y, Y, Y Su piña en la mañana, su piña en la tarde Su piña me ganía su piña a la noche Si yo no se la ve se va mal el tuelote DJ, d, DJ Papu Y, Y, Su piña en la mañana, su piña en la tarde Su piña me ganía su piña en la noche Si yo no se la ve se va mal el tuelote Una, 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 una Como le gusta la piña a la piña La chica le gusta la piña DJ Papu 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 DJ Papu